¿Qué es Tabaré Vázquez? Tabaré Vázquez fue electo nuevamente presidente del Uruguay y este es un gran triunfo para la izquierda uruguaya y esto también tiene consecuencias a nivel continental. Pero primero veamos lo local. Tabaré Vázquez ya fue presidente. Luego vino Pepe Mujica y ahora otra vez Tabaré Vázquez. Esto implica una tercera victoria consecutiva por parte de la izquierda uruguaya. Pero a su vez esto implica una tercera derrota consecutiva de la derecha uruguaya, de los sectores conservadores. Que esta vez tuvieron a un candidato como Luis Lacalle Pou, hijo de un expresidente que trató de mostrarse como el candidato de los jóvenes, desacartonado, sin corbata. Pero está claro que para ganar en la política unas elecciones no alcanza con buen marketing, no alcanza con sacarse la corbata, no alcanza con decir yo soy la renovación. La inmensa mayoría de los jóvenes en la primera vuelta ya votó por el Frente Amplio y esto fue ratificado en la segunda vuelta. Sin lugar a dudas, para el Uruguay esto es importante porque además el Frente se consolida con una mayoría absoluta en el Parlamento. Por supuesto que el Frente Amplio tiene una actitud dialoguista y quiere dialogar con la oposición, pero tiene la mayoría, algo que molesta y mucho a los sectores conservadores. Pero la elección uruguaya también tiene una consecuencia continental. Es la última elección presidencial de 2014 y ratifica que la izquierda en el poder, los sectores progresistas, esta corriente llamada populista, popular, se consolida. Ganó todas las elecciones donde se presentaba con candidatos que ya estaban en el poder. Bolivia, Brasil y Uruguay así lo ratifican. Y este es un golpe también para los sectores de derecha que apuntaban a una derrota de Dilma Rousseff en Brasil y también a una derrota de Tabaré Vázquez en el Uruguay. Esto no sucedió y sin lugar a dudas le dará un impulso para las fuerzas progresistas continentales pensando también en el 2015.